El concierto que María Toledo ofrecerá en la línea es uno de los dos únicos que la traerán al sur. Así, el próximo 4 de junio a las 9 de la noche, el Teatro La Velada acogerá en concierto a esta compositora y cantaora de flamenco que cuenta con la novedad de interpretar sus canciones acompañándose con el piano. La concejal de Cultura, Paqui López, comentó los grandes logros conseguidos en los pocos años que María Toledo lleva en el mundo artístico. María Toledo pertenece al flamenco actual, es además pianista, es compositora, es licenciada en Derecho, vaya por delante también, es cantante y es cantaora. Yo creo que con esa presentación ya podemos decir que es una gran artista, no es fácil tener esos méritos. Ha tenido el premio Nobel del Festival de Cante de las Minas, ha sido el primer premio de Bienal de Cádiz y el premio de los cantes del compadre en Mairena de Alcor. Y ha participado en espectáculos de Manolo Sanluca, de Pepa Vichuela, incluso ha llegado también a actuar en la grabación que se hizo de Rocío Jurado. María Toledo comentó que es la primera vez que va a hacer un adelanto de este segundo trabajo que lleva por título Uñas Rojas. Es la primera vez que voy a hacer un adelanto de mi segundo disco que saldrá en otoño, que se titula Uñas Rojas. Además, vendré acompañada por casi medio barrio de Santiago, de Jerez, porque vendrá conmigo Curro, de Navajita Platea, la guitarra. Vendrá Juan Grande, bueno, todos los sobrinos de Diego Carrasco, que es uno de los artistas que colabora también en mi segundo disco. Haré, por supuesto, el son, la sal y el son, que es la sintonía que canté cuando se empezó el programa de Jesús Quintero, junto a otros artistas como Miguel Poveda y Arcángel. La cantadora explicó que en esta ocasión ha pasado del desamor que rodeaba su primer trabajo a una visión más positiva con el amor por bandera. Es la segunda vez que María Toledo acude a la línea, ya que fue invitada al concierto de flamencos por Haití, que organizaron David Morales y Javier Baglieto. Con respecto a Uñas Rojas, María Toledo aseguró que contendrá muchas sorpresas. Saldrá en otoño, va en la misma línea que en el primer disco, porque siempre opino que cuando uno empieza tiene que continuar y ser siempre el mismo, nada de tanto cambio. Lo que pasa que sí es cierto que tiene más ritmo, son los temas mucho más alegres, porque estoy acompañada por cubanos, músicos cubanos, como Alain Pérez, que es el bajista de Paco de Lucía, Pepe Rivero, Pico, son músicos de jazz y de latin jazz. Tengo colaboraciones muy interesantes, una de ellas, o dos de ellas, no la puedo contar, son muy fuertes, pero os adelanto. Alguna, como he contado en Facebook y en Twitter, que es María Jiménez, canto con ella Que le den Candela, de Celia Cruz. También cuento con Diego Carrasco. Ya saben, si les gusta el flamenco y quieren ver una novedosa forma de componerlo y cantarlo, el próximo 4 de junio a las 9 de la noche en el Teatro La Velada, tienen una cita con María Toledo. La compra anticipada de entradas costará 15 euros y 20 euros será su precio si las adquieren el mismo día del concierto. Necesito yo saber si él me espera y me desea como antes. Si me quieres, dímelo, dímelo, si te atreves. Si me quieres, dímelo, dímelo, si te atreves. ¿Por qué te busco por las playas de los míos, por las orillas del sueño, por los silencios perdidos? ¿Por qué te extraño por la sal de la dulzura y en este mar de Cuba? ¿Por qué te busco por las playas de los míos, por las orillas del sueño, por los silencios perdidos? ¿Por qué te extraño por la sal de la dulzura y en este mar de Cuba? ¿Por qué te extraño por la sal de la dulzura y en este mar de Cuba? ¿Por qué te extraño por la sal de la dulzura y en este mar de Cuba?